Todas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Mundial, las oficinas, los campos de entrenamiento, de 16 videocámaras que nos dejaron funcionando, por supuesto todo el sistema de videovigilancia en función, se adquirieron esas 311 nuevas patrullas, se grabaron prácticamente 600 policías, no hubo ninguna ciudad en el país que nos ganara el grabar la mayor cantidad de policías en ese periodo del último que yo estuve como presidente municipal. Y antes de decir las propuestas, es importante señalar que nosotros también habíamos hecho un trabajo importante, la policía mejor pagada, como la dijo May, el derecho al infonavit y por supuesto a bases importantes como por ejemplo el apoyo en útiles escolares, el mejor policía y el mejor tratado de todo el Estado es la policía municipal de Puebla y queremos por supuesto no solamente replicar todo esto en el Estado, sino también fortalecerlo también en buena capital. Y yo quiero felicitarte estimado May porque las propuestas que tú has presentado van en la ruta correcta, en la ruta correcta de consolidar un Estado de fuerza que nos permita enfrentar a los criminales de inseguridad y seguir avanzando en esta ruta tan importante de seguridad, de paz y de tranquilidad. Y por eso estamos aquí este día, porque queremos iniciar con el pie derecho presentando de los temas más importantes que le preocupan a todos los poblados. Y por eso estamos aquí.